El Playboy, antes había sido paraguayana, pegadito a pegada, patinador sagrado Soy Rock ahora Drama, Coskin Rock A través de Rock and Pop, Babasónicos No te llenar, que se sabe para andar, que se juzgará, con el teólogo ensucia Rock, 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 Rock Rock, 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 Rock Soy estatal, un vestido para él Desentendé, no quiero colaborar Y tu eres en la descripción moral Te conganismo, te lo hará Rock, Rock, Rock Rock, Rock, Rock Si puedo escuchar, no trabajo para vos Vivo en rezar, en un estilo ya sin vida Rock, 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 Rock Rock, 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 Rock Rock, 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 Rock ¡Suscríbete al canal!